La improbable amistad entre un hombre de las cavernas y una dinosauria le ha ganado numerosos aplausos a su creador Jendi Tartakovsky. Desde sus primeros trabajos en una caricatura más que conocida, El Laboratorio de Dexter, y posteriormente consagrándose con otra de sus reconocidas producciones, Samurai Jack, ya se iba moldeando lo que sería el sello de Primal, secuencias animadas completamente sin diálogos que le dejan todo el peso a la narrativa visual, un elemento más que cinematográfico, mostrar antes que decir. Y es por eso que hoy, en Cine para Todos, decidimos platicar sobre esta serie con tres expertos de la industria de la animación, que durante su trayectoria han colaborado en proyectos para HBO Max, Cartoon Network, Netflix o Nickelodeon. Made Treviño, storyboard artist en Mighty Animation, y creadora del piloto El Bosque Olvidado, ganador de la convocatoria entre Pixelatl y Cartoon Network Latinoamérica, y los integrantes del colectivo Kero, Beto Irigoyen, director de arte, y Patricio Bauza, director de animación, dos artistas profesionales que durante la mañana se dedican a producciones internacionales y por la noche, en sus propias palabras, bellaquean duro hasta el suelo, soñando con abolir la precarización de la industria creativa en Latinoamérica. ¡Bienvenides! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Todo bien? ¡Hola! ¡Qué chau! Muchas gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por aceptar. Definitivamente con la experiencia que tienen cada uno en la rama en la que se han especializado un poquito más. Sé que a veces la animación tiene que ser como hacerle de todo, pero en general cada uno de ustedes tiene un expertise, ya sea en arte, en tu caso Beto, o en animación, ser director de animación Beto, perdón Pato, y Made ya en una visión mucho más grupal por haber hecho un piloto en una de las convocatorias de Pixelatl junto con Cartoon Network, entonces creo que va a estar muy enriquecedor conocer su opinión sobre Primal, y desde ahí empezamos. ¿Qué de la serie, desde estas perspectivas, fue lo que les atrapó, desde estas experiencias? ¿Qué de Primal les atrapó para decir, esta serie está en otro nivel? ¡Sangre! ¡Y muerte! ¡Los dinosaurios! ¡La muerte! ¡Eso está vestido! O sea, creo que a mí lo que más me movió son como esta narrativa que tiene como de lento, ¿no? Como suavecito, y de repente se pone como muy de acción, y luego para mí, desde la perspectiva de arte, a mí me encanta ver que hay luego, son detalles, ¿no? Por ejemplo, el césped, que el césped no es verde todo el tiempo, sino hay una diversidad de colores alrededor de los sentimientos que se quieren evocar dependiendo de la narrativa, hay céspedes morados, astules, sí hay verdes, ¿no? Pero hay como esta diversidad de colores que pues evocan sentimientos como muy interesantes o que ayudan muchísimo a la narrativa, tomando en cuenta de que, pues, no hay voz, ¿no? No hay personas hablando. Entonces, es como muy, es como una masterclass para mí, observar cómo la iluminación y los colores pueden ayudar a comunicar las emociones sin la necesidad de audio o voz. Madre, en tu visión de armar un piloto, ¿cómo pensarías que, o qué te pareció el primer episodio de Primal como para que tú te engancharas? De hecho, lo tengo así como todavía fresquecito, porque me lo aventé en dos días. Un maratón de Primal nunca está de más, ¿eh? Me llamó mucho la atención esto que mencionaba Beto, lo que a él le gustó, porque como en general, lo que me llamó mucho la atención es cómo llevan la evolución del color desde el primer capítulo hasta el final, final ya de la segunda temporada. O sea, el primer episodio obviamente nos muestra como un planteamiento muy básico de lo que va a ocurrir en toda la serie. Y realmente todo el ambiente es muy sencillo, la paleta de color también es muy limitada, las expresiones, el tipo de sonido. Y conforme va avanzando el desarrollo de la historia y también cómo vamos conociendo a los personajes que nos van a hallar, como que estos elementos van aumentando. Vemos paletas un poquito más complicadas, inclusive más elementos, más diversidad de color, pues. Y ya en un segundo plano. O sea, como que al inicio nos da este planteamiento muy básico de lo que se trata y ya después solo es como un mero acompañamiento para concluir como esta historia. Creo que eso fue lo que me gustó, que es un buen inicio, un inicio muy básico, muy claro, muy de acuerdo al nombre de la serie y al final ya tenemos como elementos y no pasa nada. Ya tenemos elementos de más y no pasa nada porque ya como que entendimos las bases. Es que es muy cierto, ¿no? De alguna forma la misma serie se vale de muchos otros elementos para poder suplir esto que mencionabas del no diálogo, Beto. Ya llegaremos más a ello. Pero de mientras sí creo que es un gran planteamiento lo que sucede en el primer episodio para que de entrada sepas que esos colores van a ser simbólicos. Eso va a ser más anímico, va a ser a partir de lo que está viviendo el personaje. Y en ese sentido, Pato, a mí me gustaría que nos pudieras contar un poquito desde ser alguien que está en la supervisión de animación como tal, de cómo se están moviendo estos personajes. Punto número uno, cómo hacer que estos, además dos personajes tan distintos, una dinosauria y un humano, o bueno, un neandertal, cómo hacen para que ciertos momentos tengan la oportunidad de movimientos más sutiles y de repente te enfrentes a estas secuencias de muchísima acción, de muchísimo movimiento. O sea, el equipo, bueno, Gandy, digo, ya tiene pues un ratote, ¿no? De experiencia en dirección, de animación y a ese güey le gusta animar, ¿no? Como que luego sí se mete a de repente ánimo. O sea, todavía como que le gusta mucho clavarse en el proceso artesanal, lo que es la animación 2D, ¿no? Como dibujar, dibujar y dibujar. Incluso en las películas que hace de 3D, ¿no? Él no hace 3D, sino que dibuja sobre todo la animación. Hablando de Primal, creo que son diseños de personajes muy bonitos y animar eso, conseguir llegar a que un equipo de, no sé qué quieres, 200 personas distribuidas en todo el mundo, puedan dibujar igual a los dinosaurios, como que se sienta como esa actuación de los dinosaurios, el cavernícola. Bueno, se llaman, los personajes principales se llaman Spear, es el cavernícola, Ifang es la dinosauria. ¿Cómo se mueven los dinosaurios y cómo se mueve un dibujo que se supone que es un dinosaurio? La gente tiene que olvidarse de que son dibujos, ¿no? Son dinosaurios que estás viendo tú y como en un... Y pues Primal viene de esta naturaleza que es muy cruda, ¿no? Y digo, es investigación y clavarse mucho tiempo, pero también los momentos de silencio, ¿no? ¿Cómo animas el silencio? ¿Cómo animas un sufrimiento interno, ¿no? Un pensamiento. Sí, completamente. Iba a decir pensamiento, perdón, te interrumpí adelante, Pato. Sí, sí, sí. Es que me emocioné. Es como, es un detalle, es como tu ojo parpadea o hace como tu pupila, hace como algo así, que son muy buenos, ¿no? En lo que hacen. Como que por ahí va, por ahí va la cosa, es muy admirable. Creo que esto que hablas de la animación que le da un carácter, también me recordó a lo que se trabajó en How to Train Your Dragon, en donde utilizaban como ciertas características de los gatos y los reptiles, como que los combinaban. Entonces, lo que a mí me gustó de Funk, güey, es como que puedo entender lo que quiere o lo que no quiere cuando se enoja, cuando está triste, ¿no? Cuando se deprime, güey, cuando está atacando, güey. Y por estas sutilezas de cómo se mueve el cuerpo, cómo se mueve la cola, pero porque vienen, ¿no? Vienen de este concepto de cómo funciona, pues no es como que tengamos la referencia de una dinosauria, ¿no? O sea, tenemos que observar cómo es ese lenguaje de los animales, los perros o los gatos, y pues creo que ese es como el ejemplo que también dice Miyazaki cuando está hablando de Haku, de cómo le mete una cosita a este Chihiro a la boca, ¿no? Y es como, ¿qué movimientos hace? ¿Cómo actúa el perro, güey? Entonces yo creo que sí está bien chido este trip como de practicar, pero también lo que leímos, escuchamos por ahí, es de que le dio ciertas escenas o ciertos layouts a personas que específicamente les maman los dinosaurios y los animales, entonces eso es lo chido porque el director tiene, sabe a quién darle qué tipo de escena y por eso hace que funcionen. De eso justo como que tenía una idea que estuve pensando mucho mientras veía este capítulo tras capítulo, o sea, sí que Fang tiene su personalidad propia que es muy gatito, muy vaya, pues sí hacia ese lado, pero igual no se entiende como una mascota, pero lo que me gustó mucho fue que Fang y Spear como que se complementan totalmente, o sea, no pueden funcionar unos sin el otro. Hubo un capítulo en específico en el que vaya, pues tenemos a Fang que como dinosaurio no puede articular o tener las mismas expresiones que lo tendría un humano, entonces vemos una acción, me acordé del capítulo de zombie, que están ocultando atrás de una piedra y ya vemos zombie, luego Fang, la vemos sin expresión, pero obviamente con el ojo así todo pelón y luego pasamos a Spear y ya tiene así como, vaya, está así asustadísimo y tiene toda la expresión y como que después hacemos esa conexión de que obviamente esa expresión que hizo Spear también la tiene Fang, pero obviamente como que no lo puede articular por su misma naturaleza. Sí, como que eso me gustó mucho que cada uno tiene su personalidad y se entienden sus emociones, pensamientos, motivaciones por separado, pero también son un complemento y dan muchísima más claridad cuando vemos esta interacción entre ambos. Ahorita ya sacaron bastantes temas muy interesantes entre ellos, algunos mucho más encaminados a la producción, como lo que mencionabas Pato, cómo hacer, cómo unificar la animación de tantas personas para que se sienta que sigue siendo la misma actuación, ¿no? Los animadores, las animadoras, les animadores son este, pues los intérpretes, de estas producciones. Entonces, desde ahí creo que es un tema súper importante a nivel producción, cómo haces que eso, ¿no? Se traduzca en un solo personaje. Y luego ya de ahí están también hablando de otra, una cosa también muy interesante que tiene que ver con el cine en general, el efecto Kuleshov. Dependiendo de cómo está un shot anterior a una expresión, le da significado, como este ejemplo que mencionas, Madé. Ahorita estuvimos hablando, pues, de las cosas que a nosotros nos movieron, a nosotres nos movieron para, para atraparnos con la serie, pero en particular, o bueno, más bien, ya pensándolo en su conjunto, ¿qué creen ustedes que es el mejor atributo de la serie? A mí lo que más me gustó y que fue lo que me mantuvo viendo toda la serie de corridita fue en ritmo tal cual, este, en ritmo de la música. Yo lo iba a decir. Me copió. Me copió, maestra. Pero es que, la verdad es que creo que es lo más importante porque no tenemos diálogos, no pasa como absolutamente nada más que la interacción de los personajes y los sonidos ambientales, los que generan ellos, entonces se convierte como en la base tal cual de todo. Me acordé, y esto es como un ejemplo, cuando, no sé, me imagino jugado Cuphead. Este, bueno. Conozco, pero no lo he jugado porque yo soy horrible con los videojuegos, pero no importa, Madé, tu cuenta. Cuphead es un juego muy, no es un juego difícil, pero tienes que acostumbrarte a cierto ritmo de cada jefe, pues, entonces estás como repitiendo todo una y otra y otra y otra y otra. Y la música siempre es la misma, pero no te cansa. O sea, son como ritmos muy adecuados para que no te desesperes y te mantengas en esa jugabilidad del tiempo que sea necesario para que lo pases. Y lo mismo se me hizo que pasa en Primark. O sea, en cada capítulo como que mantenemos, sí, cierto ritmo entre los personajes, pero también va evolucionando conforme la historia de cada episodio. Y también tenemos estas notas como un poquito más altas, un poquito más bajas. Sí tenemos como estos puntos para encontrar diferencias y que también nos ayudan narrativamente. Creo que se convierte como en un recurso, yo creo que es el recurso como más importante para mí, este, de toda la serie. Y sí, fue lo que más me gustó. Incluso le mencionaba a Beto, que es que cuando lo estaba viendo como que me llamaba la atención algo y así se lo pasaba. Cuando Fang se encuentra con el otro dinosaurio, incluso cuando están caminando, el ritmo de sus pasos es un ritmo. O sea, no son solamente pasos, sino son nada más como pasitos ambientales, sino como que también está esta interacción entre los personajes. Y eso nos da a entender que va a ocurrir algo entre ellos. O sea, realmente tienen como una misma afinidad incluso en sus movimientos. El que no tenga diálogos lo hace como, pues como ver cine mudo. Ya ven que dicen que, o sea, estudia el cine mudo si quieres entender como no el lenguaje, ¿no? Para poner estas ideas, ya sea como muy grandes de acción o algo así, o estas relaciones entre los personajes. Una diferencia de un ritmo, de unos pasos, de dos tiranosaurios rex. Que por alguna razón puedes entender que una como que está curiosa y el otro como que, no sé, como que medio agresivo, no lo sé. O sea, son como, ¿cómo puedes expresar eso en dibujos y sonido? Pues así como lo hicieron ellos. Yo la neta, güey, o sea, a mí me encantaron los diseños, ¿no? Los diseños de los personajes, güey. Como la síntesis que tiene el cavernícola y cómo contrasta eso con los diseños todos monstruosos, güey. Y como pensar, ¿cómo voy a llevar la producción de esos pinches monos horribles, güey? Y que se sientan. Me hace pensar en el contraste que hay, ¿no? Como entre la naturaleza suavecita, güey. Cuando hay agua, güey, ¿no? El reflejo, esos espacios de silencio que vienen de la naturaleza, que se escucha los árboles, como los insectos, y de repente pinche este... Alguien así, como el gruñido, güey. El diseño del gruñido. Entonces también entenderlo como de, para mí, ¿no? Desde arte. Es como ver estos pedos de diseño de los personajes, contrastarlos de, ¿cómo voy a tener la simpleza de este personaje de Spear? Y cómo... Y está bien, porque se va a estar repitiendo un chingo. Y los otros personajes, se pueden complicar un vergo, güey, porque se puede trabajar desde layout y no se van a repetir, ¿no? Entonces... Pero luego está bien loco cuando meten a la familia y la familia las hacen con un diseño muy bubu, o sea, muy suavecito, que todo es como todo redondito, güey. Entonces, pues ese allá habla, ¿no? Allá habla el lenguaje del diseño, en donde el personaje, el Spear, güey, que tiene un cabello que es lacio y que da muchas curvas, ¿no? O como ciertas formas de su cuerpo que son muy curvas, pues tiene una parte humana y suavecita, pero también tiene esta parte straight, ¿no? Que como la lanza, güey, que hace que se sienta también esa combinación de humano, pero un humano que está viviendo en un espacio de violencia, güey. Pero pues también, o sea, desde otra perspectiva, es como, qué bueno, güey, que se está haciendo ese tipo de animación, porque normalmente la animación que se está produciendo, por ejemplo, como Ricky Morty, Family Guy, los Simpsons, ¿no? Es animación que es rieada, ¿no? Que es como son puppets, güey. Y no tiene nada de malo, está súper chido, entonces me encanta que también existe esta diversidad o este espectro de formas de hacer animación, en donde toda la animación de Primal es cuadro a cuadro, ¿no? Como, ajá. Tradicional. Entonces, tradicional. Y justo esto permite que puedan haber un, como mayor uso del lenguaje cinematográfico, que eso permite que se exploren diferentes ritmos. Y ya por eso creo que está, está como que, güey, es que también ese señor, ese viejo lesbiano, ya se la sabe, güey, ya está muy grande. Ya pasó por muchas cosas. Bueno, es que justo, ya te me estás adelantando, Beto, muy rápido a todas estas otras temas que quería tratar, pero antes de que nos pasemos al señor Tartakovsky, ya estaban dando como un poquito de luz sobre qué elementos ustedes encuentran que justo suplen esta falta, no, 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 esta decisión de no tener diálogos. Es algo que él ya había querido explorar posterior a, y que es algo parte, ¿no?, de sus creaciones, desde el laboratorio de Dexter. Pero bueno, acá es como el punto principal. Es, es este, el elemento que va a destacar sobre muchas cosas. Y a partir de eso, creo que entrándole un poco a las temáticas de Primal, ya no solo al, a, a sus elementos técnicos, sino también a las temáticas que son también bastante densas. Ahí no sé si ustedes compartan conmigo, que yo siento que así como tiene estas, estas, esta ternura y este mismo lado álgido, diría que tienen también temas, por ejemplo, la dominación, pero tiene también la libertad, tiene la liberación, tiene evolución, pero también está hablando de continuidad, tiene, está hablando de civilización, y al mismo tiempo está hablando de cosas primitivas, del instinto. ¿Cómo creen ustedes que estos temas fueron abordados desde las herramientas cinematográficas y propias de la animación? Ahorita, Beto, mencionabas como el diseño de los personajes. El diseño de Spear es cuadrado, es tosco, ¿no? Unas manos súper, este, grandes, en comparación de Mir, Mirna, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Mirra. Mirra. Entonces, desde ahí ya estamos platicando de ciertas cosas solo con formas, solo con figuras, solo con colores. ¿Qué más podrían decirme en función de estos temas? Son los que encuentro, además de lo que ya también mencionabas, Pato, de la pérdida, creación de una familia, pero los que ustedes más encuentren, ¿cómo los aborda Primal desde lo audiovisual? El tema principal, pues sí está, para mí, es como lo de la familia, ¿no? Como, o más bien, la ausencia de familia. O sea, es lo que una a los personajes, ¿no? Como la pérdida de cada quien de su familia. Y también, cuando aparece Mirna, al final como del episodio de la temporada, pues es como la creación de la familia, ¿no? Que vamos, o sea, yo quiero hablar como desde la familia, no desde la familia hegemónica, ¿no? Sino como de personas, ¿no? Que comparten. Entonces, como que el hecho de que al final, ¿no? Como, ¿cómo se llama? Spear empieza a entender a Mirna, como ya ves que está haciendo como sus alabanzas y todo eso, ¿no? Es como entrar al mundo interno de ese personaje. Luego, la segunda temporada, ¿no? Como que también el personaje malvado, pues todo eso pasa, todos los persiguen, porque le mataron a su familia, ¿no? Entonces, para mí todo este tema de Primal, ¿no? Orbita alrededor como de la venganza o como de la ausencia de la familia. Pues ahora sí, a mí se me hace como un poco muy hombre, ¿no? Como muy macho, como todo esto. Pues se me hace muy lindo todo, ¿no? O cómo se cuenta la historia. Pero personalmente, ¿cómo acabó la historia? No me gustó, güey. Se me hizo terrible, güey. Se me hizo muy de hombre lesbiano. Porque, pues, no mames, como que se está acochando al pobre muchacho todo moribundo. O sea, que, o sea, la idea de trascender igual, ¿no? Esto de evolucionar, güey, ¿no? De continuidad, básicamente, porque quiere dejar este... Un legado, ¿no? Un legado, sí. Eso de trascender, ¿por qué necesariamente tendría que estar desde una perspectiva de la reproducción, ¿no? De reproducirse. Porque instinto, Primal. Bueno, básicamente. Pero, este, Pato, Madre, ¿alguien sobre las temáticas y cómo las abordaron? Yo una temática que también me gustó mucho, porque en general me gusta ser una persona suavecita, fue como la empatía y entender las intenciones del otro. Que lo vemos desde el inicio. O sea, obviamente tenemos como estas emociones más viscerales, como es la venganza, el odio, el rencor, que lo experimenta Speer desde el segundo uno. Entonces, al momento en el que hace esta conexión con Funk porque pasó por lo mismo, creo que eso es como la evolución tal cual. O sea, como que nuestro personaje ya estaba civilizado desde el capítulo uno. No, no me gusta usar esa palabra, pero ahí está. Y no sé, como que a lo largo de los capítulos pasa lo mismo. Y por eso es que tenemos como a nuestro villano principal también. Bueno, no principal, sino como al más fuerte de la segunda temporada. Que es este vikingo que los persigue por cielo, mar y tierra para echárselos. Porque, pues, al final de cuentas se quedó como con esta sensación tan entendible. Es claro, porque perdió a toda su tribu y le mataron a su familia entera. Yo también haría algo. Como que tampoco hubo este desarrollo en ese personaje y por eso se convierte como en la contraparte del personaje principal. Que es el que ya entendió este punto tan importante. Digo, también vemos este mismo patrón cuando está rezando con la tía Mirna. Como que ya... Es la versión mexa. O sea, hace como un esfuerzo. O sea, hace como un esfuerzo por entender por qué lo hace. Si es por agradecimiento o por qué realmente cree por algo más grande. Como que eso pasa a segundo plano. Y lo principal para Speer es como entender a la otra persona que es importante en ese momento. También cuando están presos en el barco con los egipcios. Cuando vea a este otro, al grandotote con su hija. Sí. Obviamente hace esta conexión también. Y aunque les hizo daño y pudieron haber pensado que simplemente era como un arma. O sea, vio que también tiene sus emociones. O sea, se toma el tiempo para observar este tipo de cosas. También pasa lo mismo con la bruja, ¿no? Sí, completamente. Como que todos los personajes, desde ese punto como que ya podemos entender cuáles van a ser los personajes buenos en la narrativa. Porque comparten los mismos valores que nuestro personaje principal. Y obviamente los situamos desde, obviamente, valores positivos. Y como que identificar ese tipo de patrones hace muy entendible lo que va a suceder en cada capítulo y sin diálogo. O sea, la verdad no se me hace como que Primal tiene mucha profundidad. La verdad es una serie de un cavernícola y un dinosaurio que se relacionan a través del dolor y la pérdida. Pero encuentran en el otro un cuidado. O sea, al final, ¿quién es tu familia, no? Los que te cuidan, ¿no? Los que te cuidan. Técnicamente está así hermosísima. Hermosísima. Pero pues sí es hecha por viejos lesbianos, ¿no? O sea, es una cosa técnica muy linda. Y por qué no, por qué también preguntarnos qué no, qué no nos gustó y por qué no también. Ah, eso es súper válido. Creo que al final de cuentas es como hilar todavía lo que mencionaba de la empatía. O sea, como entender qué es lo que quiere el otro. Porque esta mirra como que sí entendió las motivaciones de tu otro importante. Fue como una demostración de eso mismo, de ese mismo valor. Y por eso hago esta acción. Pero al final de cuentas como que no me gustó que fuera simplemente trascender por medio de la reproducción. Bueno, ya han estado ahondando un poquito en ello. Que fue principalmente como la resolución de estos planteamientos. La resolución sobre, pues sí, la transformación de este personaje, sus deseos. Y pues definitivamente la parte de la reproducción. Eso sí, lo quitarían por completo. ¿Qué otra cosa? Como que a mí personalmente, a mí me encantó la primera temporada, güey. Así la disfruté mucho porque lo que estábamos diciendo hace rato es de que, o sea, solo el primero y el último episodio son como que de, son como de historia. Pero todo lo del medio, el sandwichito del medio, güey. O sea, eso está muy rico, güey. Porque te puedes poner en diferente orden. No pasa nada, güey, ¿no? Entonces, estar observándolo, ¿no? Como que me sentí como esa nostalgia de ver como un capítulo de Dexter o un capítulo de las chicas superpoderosas en donde no necesito estar hilando una historia enorme como Game of Thrones, ¿no? Como que puta, güey, un pinche arco gigante, todos los personajes. No, güey, no es como solo disfrutar esto, comienza y acaba. Y bien dirigido, güey, me emociono, me entistezco, güey. Y como que eso lo sentí muy puro, ¿no? Muy pure, como muy wholesome. A mí me encantó, güey. Ajá. El de los mamuts, güey. El del, este, ¿cómo se llama? El del velociraptor. Como que no, que nadie ve. O sea, como este, este fundamento de que te da más miedo cuando no ves qué es lo que te está persiguiendo, ¿no? Esos silencios, güey. El güey, yo, ay, mi Dios, ha sudado, güey. Pero, güey, sí, ese sudor, güey, como de, Mirka, güey, ya, ¿qué es esa madre, güey, no? Y te empiezas a imaginar. Y ya cuando lo ves, dices, ah, no estaba tan feo, ¿no? Y como que ya empiezas como de, ay, yo lo hubiese hecho mejor. Sí, fue una desilusión. Mejor nunca lo hubieran mostrado. Ni siquiera, ni de reojo. Sí, sí, sí. Entonces, ya el segundo, el segundo, la segunda temporada, ya que se volvió serializado, como que me tardo un poco en adaptar otra vez a este formato de que están, hay como una, ¿no? Hay un arco, o sea, es un viaje. Y como que una parte de mí, pues, o sea, me caga mucho, ¿no? Como de Shingeki, ¿no? Acaba un capítulo de Shingeki no te oye y dices, Verga, güey, tengo que esperar dos años ahora, brother, ¿qué pedo? Entonces, como que esa sensación, digo, era HBO y solo veo el siguiente, pero solo era sensación de que se ha continuado, como que no sé, güey, ¿no? Como que yo personalmente no me encantó. No conectaste con ella. Sí, es algo como Cowboy Bebop igual, ¿no? Cowboy Bebop como tiene un buen inicio, un buen final, güey, todo lo del medio puede estar así como en desorden, güey, y se va a sentir, ¿no? Y están los conceptos y funciona. Solo es el como pensar en lo que Genndy podría hacer, ¿no? Lo que podría hacer con lo que tiene. Y digo, no estoy recriminando que haya hecho una cosa de dinosaurios. Eso, digo, tiene algo lindo, pero al final es como ese final, güey. Pero pues eso ya es muy personal, ¿no? Como que me gustaría ver a Genndy Tardacosi, que es para mí un gran ídolo en lo que hago, ¿no? Bueno, hacer un proyecto que admire también por el contenido. Bueno, y ya con estas conclusiones en general de que la temática igual no les pareció tan profunda ni desarrollada de la mejor manera, pero en la parte técnica, sí, ¿no? Se lleva sus estrellitas. Y creo que principalmente una de las cosas que también llamó muchísimo la atención fue sus secuencias de acción, sus secuencias de pelea. Entrándole más, más, más a esta parte técnica, sí me gustaría mucho que nos pudieran contar cómo es la planificación de una serie de este calibre. Una serie que a lo mejor, como lo mencionabas, este Beto, tal vez tiene, en algún punto puede ser seriada o en algún punto no, ¿no? Las piezas pueden moverse y cómo se orquesta una secuencia de acción de ese estilo. En el que, por ejemplo, y también ya los acaban a colación hace rato, los personajes que están ahí no precisamente son humanos o aunque sean medio humanos, pues no precisamente son de los humanos que tenemos referencia ahorita. He llegado a escuchar en una entrevista que decía Jendi Tartakovsky que hasta que empezaron a ver cómo peleaban los monos, fue que encontraron la forma en la que Spear iba a pelear, cómo se iba a arrojar, cómo iba a avanzar, cómo su cuerpo todavía está entre esta línea no tan humana, pero ya comienza a irse hacia ese camino, pero todavía tiene mucho más de primitivo. Entonces, insisto, a nivel técnico, ¿cómo se planea una serie de este calibre? Y en específico, una secuencia de acción como las que tiene Primer. Bueno, más o menos para contextualizar, o sea, como para toda la bandita que esté escuchando, saludos a mi mamá. Nosotras, en el colectivo de animación, hacemos animación de minutaje corto, es decir, de 30 segundos a un minuto, minuto y medio, que es diferente al contenido de minutaje largo, que pueden ser episodios de 15 minutos, 20 minutos, ¿no? En el caso de Primer, no me acuerdo cuántos minutos son, pero es bastante, güey. Entonces, como poner toda una máquina, güey, a trabajar, güey, puta de 10, digo, de 100, de 200 personas, pues tienes que tener bien claro, güey, como las intenciones. Por eso brilla muchísimo la dirección de Hendy, porque para mí esta persona no es como que de repente se le ocurrió, vamos a hacer algo de dinosaurios, un cavernícola, sino más bien ya ha estado en proyectos que tienen que ver con acción, con terror, ¿no? Con dinosaurios y con gente de storyboard que está especializada en escenas de acción. Si vemos las personas con las que trabajó, son tres o cuatro que son, además de escritores y viejos lesbianos, también son storyboardistas que trabajan para el CUM, para el Cinematic Universe of Marvel. Así es. Entonces, toda esta gente tiene una expertise en movimiento, en timing, en hacer un board, güey, que se entienda. Para mí, el Hendy habrá trabajado un chingo en escribir. Leí que escribió y storyboardeó 18 de los storyboards, de los 20 episodios, 18 ese güey hizo. Entonces, la teoría reclara a ese vato, ¿qué quiere, güey? Una vez que ya planteas más o menos hacia dónde quieres como contar, ¿no? O haces tu animatic de tu piloto, ya tienes una idea de más o menos cómo va a ser. Entonces, cuando ya está bajadito, ajá, ya está bajadito y que te tomó, no sé, güey, tres, cuatro años, güey, ¿no? Como irlos bajando poco a poco, ya comienza tu producción. Dices, güey, ya soltaron el varo, güey. Ah, bueno, ahora voy a llamar a mis compas, güey, que se maman con todo lo que dibujan. Y si tú les entregas algo que está avanzado a un 40%, güey, verga, brother, así lo que vayan a entregar estos güeyes van a subirle, güey, van a hacerlo muchísimo mejor. Pero porque ya hay algo estable, ya hay un core bastante sólido de cómo se va a contar para que esta gente lo que entregue va a estar aún más sólido. Una vez que tengas esto, ¿no? Como este animatic, como ya como bastante claro en sonido, en ritmo, en cámaras, incluso iluminación, güey, pues ya se divide en dos, ¿no? En donde se van cortando por shots. Una parte se va a animación, que es la parte layout, ¿no? Donde la gente de la cachette, que es la productora que hizo Primal, que están en París. Me parece que uno de los güeyes es Ulisse Malasagne. Y ese güey como que se mama, güey, porque dibuja hermosisísimo. Y pues se ve que sabe escoger a personas que tienen su misma onda, ¿no? O sea, si yo trabajara en animación, o sea, diría, yo trabajaría con Madre y con Pato porque tienen como mi misma onda. Es lo mismo ese güey, ¿no? Sabe a quién escoger. Entonces, estos layouts, ¿no? Que sienten como el mismo estilo y así, pues pasan animación, ¿no? Todo el pedo de animación, que es el acting. Pero luego, otra partecita, que es donde yo entro, que es el departamento de arte, empezamos a hacer la exploración de los fondos, de los colores, ¿no? Del diseño. Pero pues realmente esas dos formas, y ya se crecen, ¿no? Ya se hacen. Pero esas dos ramificaciones vienen de un tronco común, güey, que pues es la idea sólida de Gendy. Digo, Gendy es, Gendy es expertazo en coreografía. Se podría decir que es como Jackie Chan, como, ya sabes, como coreógrafo de acción, ¿no? Viene de su experiencia de estar en el Samurai Jack, y Star Wars, ¿no? Como que la acción es su especialidad, la verdad. De sus mejores, como que yo considero que de sus mejores videos es cuando tiene el storyboard pegado todo en la pared, ¿no? Y está como diciendo, está aquí, y luego entra a cámara, y luego dispara, tatatatata, y luego silencio. Y ahora se vuelve a seguir. Es muy rítmico, y él lo ha dicho. La coreografía de esas peleas con dinosaurios y todo esto, todas se hacen storyboard, ¿no? Que son como dibujos como de este tamaño, y en garabatos, ¿no? Todo primero garabatos, garabatos, garabatos. Pero obviamente esas personas ya lo tienen internalizado el proceso del movimiento y cómo se ve esto en una secuencia. Entonces solo hacen cuadritos, cuadritos, muchos cuadritos, cuadritos. Es una coreografía, es una coreografía al final, y pues se necesitan buenos dibujos, se necesitan buenos dibujos para esos bailes, ¿no? Y ese es el departamento de Layout. Layout hace los buenos dibujos. Es como Layout o Key Animation, ¿no? Como que... Layout son muy buenos dibujos, y luego vienen los animadores Key, Key Animators, que son los que ponen... agregan más buenos dibujos. No es ningún primerizo. Jhenti Tartakovsky ya tiene mucha escuela haciendo esto. Así que aquí como que nada más fue explotar todavía más lo que él ya sabía hacer. Y antes de que le demos como a la segunda parte de toda esta platiquita, les pregunto realmente, ¿Primal es una serie verdaderamente para adultos, pero eso es solamente porque se permite lo gráfico de la violencia? ¿O es solo... pues está destinada para esta generación de personas que crecimos con las caricaturas, y entonces a lo mejor somos adultos infantilizados que estamos consumiendo este tipo de productos que se hacen llamar para adultes? O sea, yo creo que tengo un problema, ¿no? Con también... Ah, ¿y qué pedo? ¿Qué es adulto, no? Ajá, la infantilización de los medios, ¿no? En donde pues consumimos Disney y todo esto, ¿no? Como que pues vemos las caricaturas y así que es lo con lo que crecimos, ¿no? Pero, güey, o sea, en Japón, ¿no? Y también en Europa, güey, o sea, hay historietas, güey, ¿no? Hay un consumo bien cabrón de imágenes, de caricaturas, güey, de anime que es para adultos. Son historias que no necesariamente son serializadas, pero pues son lugares a donde queremos ir, ¿no? Son historias que queremos como profundizar. Es interesante esta pregunta porque sí hay como elementos que a mí me hacen sentirme como como niño, ¿no? Otra vez. Sin embargo, puedo valorar también ese uso de la cinematografía que pues como niño no te clavas viendo, no sé, güey, Akira Kurosawa, ¿no? O sea, es algo que yo ya empecé a ver cuando ya estaba en la prepa, universidad, y poder entender el cine, ¿no? Desde este vehículo narrativo, ¿no? Que utiliza un chingo de recursos como, ajá, un chingo de recursos para comunicar ideas y emociones complejas. Yo creo que este, güey, o sea, está utilizando el lenguaje cinematográfico de una forma muy completa, güey, son masterclasses, güey, lo que este güey hace cuando cuenta historias, y yo creo que da pauta, güey, para cuestionarnos, pues, qué historias dentro de la animación podemos contar y de qué forma, ¿no? Decía Patola otra vez como, güey, a mí me encantaría ver un Moonlight mexicano, pero animado, ¿no? O sea, cómo dejamos de atrás las historias infantilizadas dentro de la animación y nos volvemos como responsables, ¿no? Porque más que ser adultos o adultes, creo que va más allá. Creo que hablar de adultes se habla de la responsabilidad que tenemos no solo con nosotros, sino desde la colectividad. Es reconocer las violencias en las que estamos como articulados de alguna manera, cómo nos hemos crecido con estas violencias y cuestionarlas y ponerlas en la cámara, hablar de ellas, ¿de qué forma se habla de ellas? Yo tengo ahí como puntos encontrados porque, o sea, en cuanto a tema, yo siento que los niños siempre han estado preparados para recibir cualquier tipo de temas, charlas, conversaciones. El punto es el cómo y con qué lo mencionas, claro. Y obviamente todas las series animadas infantiles son figuras súper básicas, colores primarios, todo súper sencillo, porque obviamente no queremos agregar muchas capas que procesar cuando son temas como muy complicados de entender, dependiendo de cada edad. Entonces, pasa algo como muy chistoso porque yo la primera temporada de Primal sí la considero como apta para un público infantil, no sé qué rango, o sea, me refiero que sea adulto porque son como temas humanos muy básicos con elementos gráficos también básicos. Quizás no es como lo más apropiado que le vas a mostrar a tu hija en el momento en el que esté, pero obviamente puede verlo, obviamente lo va a entender, lo va a iniciar y se va a relacionar con el personaje, pero lo que pasa en la segunda temporada es que ya agregan, o sea, ya son como más colores, más elementos, temas un poquito más complicados que quizás como que no les dedican el tiempo suficiente y necesitan el tiempo para agregar contexto al público infantil que lo esté viendo porque obviamente no tienen el contexto desde antes. Sí, es que, bueno, a veces creo que de manera, pues al final hay que entenderlo, ¿no? Por mucha destreza técnica que tengan, de todas formas es un producto que se necesita vender, ¿no? Y en el sentido para venderlo necesitan clasificarlo de alguna forma y una de las etiquetas que se está utilizando ahora es eso, ¿no? Animación para audiencias adultas. De alguna forma necesitan segmentar al, pues al público objetivo y en ese sentido puedes decir en qué horarios van a estar, qué tanto, qué tan gráficas pueden ser o no las escenas. Yo creo, como bien lo dices, Maddy, yo también estoy muy a favor de ello, las temáticas pueden ser siempre abordadas para todo, todas las edades, pero la complejidad con lo que se haga o el tratamiento que se le dé es ahí donde ya empiezas a, a focalizar para decir, ok, quiero que este se vea en ciertos lugares con ciertas personas o por el contrario quiero que tenga un público más amplio. Ahora sí, para irnos despidiendo, sí me gustaría que todo esto que platicamos sobre una serie que es muy entretenida, hay que decirlo, la serie te mantiene en el asiento, que va a tener sus errores, por supuesto, puede estar vinculada tanto a las perspectivas de las personas que están haciendo estas animaciones, porque eso no lo, de eso no nos podemos despegar nunca. quien está detrás de la hechura de estos productos va a imprimirles su perspectiva, su historia de vida, lo que sea, no nos podemos despegar de ese contexto del cual venimos. Por ello, me gustaría que aterrizáramos todo esto que platicamos, pero pues en algo que nos haga más cercano. Yo sé que Beto y Pato están en el colectivo Quero y Madre, tal vez no eres parte del colectivo, pero como lo mencionaba en su momento, bueno, no porque ella no quiera, sino tal vez porque ella tiene otros proyectos en los que anda que entre ellos Bosque Perdido, que te llevaste la convocatoria que hizo Pixelatl junto a Cartoon Network. Entonces, yo sé que ustedes son creadores de proyectos autogestivos, pero al mismo tiempo están en contacto con estas grandes producciones de otros corporativos, ¿no? Parecería que de día son unos unes y de noche son otros porque cada uno está destinando a veces esos tiempos libres para sus propios proyectos. Así que, ¿cómo aterrizamos esto? Animaciones para audiencias adultas, ¿cómo ven la posibilidad de crear este tipo de series, este tipo de productos en un contexto mexicano o latinoamericano y con temas que sé que les interesa bastante porque hemos de mencionar a todas las personas que nos están escuchando que el colectivo Quiero en su momento sacó una campaña de Kickstarter. Ellos sacaron su convocatoria de crowdfunding, su campaña de crowdfunding en esta plataforma para sacar tiempos híbridos. Y sé que en el momento en el que ustedes armaron este proyecto había una intención también detrás de poner sobre la mesa temas como la precarización de esta labor de la animación en México al mismo tiempo hacerle frente a las narrativas hegemónicas que de alguna forma es un poco de lo que platicábamos con Primal ¿por qué es hegemónico que venga de hombres blancos cisgénero? Entonces, toda esta introducción es para justo que ustedes me cuenten desde su trinchera como creadores autogestivos pero al mismo tiempo trabajando para grandes producciones ¿cómo ven el panorama de productos audiovisuales animados en Latinoamérica que le hagan frente a todas estas problemáticas que ustedes conocen bien? Primero que nada muchísimas gracias por darnos este espacio para hablar de estos temas que justamente pues nos apasiona muchísimo ¿no? la animación el arte pero también somos trabajadores y trabajadoras ¿no? formamos parte pues de una industria que pues como bien dices ¿no? pues está como pues trabajamos para a veces para el norte global nosotros aquí en el sur global pues normalmente hacemos maquila ¿no? y la maquila pues hace que pues a veces no te paguen tan chido ¿no? en el trabajo no te esté dando prestaciones laborales lo cual pues no permite como el desarrollo digno ¿no? de la persona si te hace falta dinero para tu computadora para la salud para crecer y así pues no te empiezas a tener muchos pedos bueno entonces dentro de esta experiencia ¿no? desde mi cuerpo ¿no? que es bisexual moreno ¿no? del sur pues para mí fue muy importante como crear una historia que pueda hablar de mi contexto y justo de ahí ya viene tiempos híbridos ¿no? que es esta idea de unos rebeldes que están protegiendo a su planeta que está a punto de morir de una industria colonizadora entonces todos esos temas vinieron igual como de una canción que se llama tiempo de híbridos de Rodrigo González que es este un rockero de los ochentas cortestario hasta tiene su escultura ya este en metro que tuvo un final muy trágico en esta ciudad de México al sismo así es y pues esta persona ¿no? llevando como su legado su sueño ¿no? también de hablar sobre esta canción que habla sobre esta realidad de la precarización y la relación con el norte global también habla sobre este México como fantasioso y sci-fi ¿no? como zarapas de neón de marías ciclotrónicas ¿no? como que rancho electrónico campesino sideral y pues todas esas imágenes ¿no? pues para mí fueron muy importantes porque se relacionan hacia un tema que para mí es importante que es el solar punk que agarra estas narrativas o sea toma en cuenta las narrativas como cyber punk que son como de futuros post apocalípticos donde todo y es una mierda güey ¿no? como last of us ¿no? es una forma de abordar las narrativas y para mí y aprovecho este espacio para platicar de Gabriela Damián Miravete que es una escritora de sci-fi feminista que ganó varios premios con su cuento de soñarán en el jardín y que es una forma de abordar no solo las narrativas latinoamericanas sino también el sci-fi desde la compasión desde la escucha desde el reconocernos como personas que merecemos un lugar digno no solo para nosotros sino para las personas que vienen el buscar dignificar los salarios buscar espacios libres de acoso güey no poder hablar de las cosas que nos duelan pues forma parte de lo que yo quiero hablar en mis historias entendiendo que esas historias como decíamos a veces son complicadas ¿cómo explicas todo esto? desde un filtro que puedes sintetizar pues ahora sí que pues como como persona o sea yo no tengo especialidades en muchas cosas ajá yo empecé en el mundo de la animación hasta los 23 24 cuando güey hay morritos en Francia güey que desde los 16 ya los están apoyando ¿no? entonces hay como todo un sistema que los ayuda que les ayuda entonces para mí creo que lo que lo que para donde podemos crecer es a través del colectivo en donde a mí yo soy muy muy feliz de que nos hayas invitado en este espacio en donde no solo estamos hablando con bandita de animación sino gente que está en este mundo de live action y para mí haber trabajado en un proyecto que se llama Las manos de chat yo necesité de una escritora un screenwriter y un camarógrafo de live action que nutrieron mi proceso y no tuve supervisor de Cartoon Network o de Nickelodeon o de alguien diciéndome no pues más más bromas ¿no? más chistes o un storyboardista que solo ha hecho cosas para rillar ¿no? entonces necesitamos de relacionarnos con gente de live action que tiene que es lo mismo ¿no? estamos contando historias a través de las imágenes entonces para mí es como necesario importante y urgente ¿no? hacer estas reconocernos ¿no? como artistas que tenemos la misma idea ¿no? hablar de nuestra identidad ¿no? de que cómo se habitan estos cuerpos que estamos en Latinoamérica justo esto último que mencionaste de todo bueno como más de lo último como el tipo de narrativas de nuestros personajes desde un enfoque más sensibilizado llevar a emociones como más humanas porque a lo que me he dado cuenta escuchando algunas cosas no han sido muchas pocas pero escuchando a productores como que siempre buscan el personaje principal que sea el modelo así o sea tiene que tener estos valores estructura este tipo de modelo pero en base a qué o sea siempre es en base a una cultura que ellos ya tienen muy arraigada y que no hay nada fuera de eso o sea realmente convierten eso en el punto central de lo que va a ser la animación entonces yo creo que nos podemos salir de eso a la de ya y ya nos estamos saliendo desde lo que están haciendo este también es algo que a mí me gustaría implementar desde las historias que busco generar y que estoy generando o sea tener personajes a los que se les permita no solamente fallar sino no ser todo el tiempo exitosos o sea no tienen que ser el número uno todo el tiempo no tienen que ser este modelo blanco no tienen que tener estos valores completamente correctos realmente pueden fallar no sé por ejemplo hablando yo con mi psicóloga me dijo o sea me dijo que me preguntara a mí misma que si realmente yo me permitiría no ser exitosa o no ser como alguien importante en una comunidad y como que me sacó de shock o sea como o sea porque a mí lo que yo aprendí con las caricaturas es siempre tengo que ser alguien o sea tengo que ser este quiero cambiar esto que está mal que a lo mejor no está mal simplemente es diferente como yo lo entiendo pero pues obviamente uno es el centro del mundo uno es el personaje principal de pelos de colores y así entonces me gustaría pues llevar mis personajes a eso o sea que puedan como encontrar su propia identidad en base sí a sus raíces pero también a como ellos llevan a cabo su crecimiento somos contadores de historias y se sabe y lo quiero hacer desde la manera en que sé hacerlo y eso es lo que importa obviamente tengo que comer y otras cosas pero lo quiero hacer a mi manera o sea ya no quiero ser parte del modelo que presento sé que muchos aprendimos a verlo de manera diferente y ahora hay que llevarlo a cabo para que las generaciones que vienen lo vean de esa manera o sea así como la animación durante todo este tiempo ha sido usado de diferente para como un instrumento para normalizar y decir cómo deben ser las cosas princesa mujer hombre hetero y crear una sociedad normalizada y que se va a estar reproduciendo para alimentar el capitalismo y todo este sistema como que para mí me resulta como súper atractivo hacer narrativas y trabajar narrativas y personajes que vayan completamente en contra de esto porque y sí creo que son necesarias más esas narrativas que nos que nos sirvan más como un reflejo de nuestra propia identidad y que ataquen no más los problemas nuestros problemas más personales y ya se está haciendo no es un proceso que ya está cediendo pero no creo que vaya a ser suficiente la verdad la gente aumenta más rápido de lo que empiezan los shows los shows nuevos más progre sí es más fácil que se llene el mundo otra vez que lo que se tarda una producción así de tantos capítulos ahí lo tienen comunidad algunas anotaciones para quienes estén interesados en entrarle a este mundo de la animación pues que también sea desde lo que sienten personal muchas gracias por habernos acompañado Pato Madre Beto de verdad un placer platicar con ustedes sobre Primal que es una serie que disfrutamos mucho pero también sobre estos otros temas que son súper válidos sobre hacia dónde podemos seguir caminando para seguir creando historias animadas o no cuídense y nos vemos muy pronto ¿Qué?